Ahora sí, vámonos con el primero de los temas, déjeme decirle... Vamos a juntar el primer tema y luego la columna, porque tienen mucho que ver. Déjeme rescatarlo. Ya está aquí. Bueno, le decía que la barra de abogados criticó seriamente pues este asunto de quererse robar los fideicomisos. Es un escándalo a nivel internacional, no solamente en México, porque pues es un despojo en campo abierto, es una ratería con el aval del presidente. Y bueno, pues los trabajadores están muy enojados. La barra mexicana del Colegio de Abogados criticó la extinción de los fideicomisos y el recorte presupuestal que planteó el gobierno federal en contra del Poder Judicial, al advertir que esto va a limitar de manera importante la operatividad del sistema de impartición de justicia en México. Por ello, hizo un llamado a los diputados federales a no afectar con decisiones partidistas y decisiones imbéciles el derecho establecido en la Constitución que tienen todos los mexicanos de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En un comunicado, la organización señaló la importancia de respetar el principio de la división de poderes. Acuérdense que el Estado mexicano se soporta en tres poderes fundamentales. El Poder Ejecutivo, que es el Presidente, el Poder Legislativo, que es el Congreso, y el Poder Judicial, que es todo el sistema judicial, incluida por supuesto la Suprema Corte. Estos tres poderes son independientes y equilibrantes. Así lo dice el constituyente permanente, es decir, los constituyentes cuando se establecieron las primeras decisiones de lo que fue la República Mexicana, soportada precisamente en tres poderes que son iguales y incompetentes, o sea, están en competencia, están equilibrándose unos a otros. Y esto lo establece la Constitución. López quiere destruir al Poder Judicial. De esta forma aseguró en la barra de abogados que el Poder Judicial en particular desempeña un papel crucial en la protección de los derechos de los ciudadanos al acceso a la justicia en diversas áreas legales como civil, penal, etcétera, etcétera. Y bueno, esto se vincula directamente con qué hay detrás, qué es lo que busca el Presidente, qué es lo que busca el Partido Morena, al quitarle el presupuesto al Poder Judicial, al prácticamente desaparecer a uno de los tres poderes de la Unión, que buscan con este descrédito que están estimulando del Poder Judicial con acabar con los fideicomisos, reducirle el presupuesto y bueno, luego dejar en ridículo al Poder Judicial. ¿Por qué? Por lo siguiente. Seguramente ustedes han escuchado que el señor Mario Aburto, el criminal confeso de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, bueno, pues podría quedar en libertad. Un colegiado de jueces dijo pues el señor se hicieron mal el juicio en su contra y lo vamos a dejar libre. Había sido sentenciado a 45 años de prisión, va a cumplir 30 y ya lo van a dejar libre, va a cumplir 30 en prisión. Y entonces, pues todo mundo se queda. ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo mal el Poder Judicial? Bueno, pues la idea es precisamente esa, debilitar la imagen del Poder Judicial. Y ese es el tema de la columna del día de hoy. En los próximos días podría quedar en libertad Mario Aburto Martínez, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Lo anterior significa que de los 45 años de prisión a los que fue condenado el señor Aburto, alcanzará la libertad antes de cumplir 30 años de cárcel. Sin embargo, a pesar de lo escandaloso del asunto, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del malogrado candidato presidencial, ha preferido guardar silencio. ¿Por qué el silencio del hijo de Colosio, hoy convertido en un mediocre alcalde, de Nuevo León, de Monterrey, perdóname? ¿Es casualidad la liberación anticipada de Mario Aburto Martínez o será parte de los mensajes y o distractores del oficialismo ante la complejidad de la sucesión presidencial? Lo cierto es que no debemos olvidar que en política nada es casual. Es decir, que todo tiene una causa y busca un efecto. Por eso volvemos a las preguntas. ¿Qué hay detrás de la liberación anticipada del criminal confeso de Colosio? ¿A quién le sirve y para qué la liberación de Mario Aburto? ¿Seguirá callado el hijo del candidato presidencial asesinado? ¿O lo veremos estallar en contra del poder judicial como suponen en Palacio que lo hará en cualquier momento? Pero vamos por partes. Seguramente muchos recuerdan que la imagen se repitió millones de veces en todo el mundo. Todos vieron el momento en que una mano, una diestra, una mano derecha, del criminal que sostenía una pistola justo junto a la cabeza del hombre asesinado, jalaba el gatillo de un disparo que resultaría fatal. Segundos después, el criminal era sometido y también todos vieron su rostro. Conocieron al asesino y se enteraron que se llamaba Mario Aburto Martínez, quien por razones que hoy nadie sabe, pues no se ha aclarado el motivo del crimen, del entonces candidato más aventajado y aspirante presidencial mexicano. ¿Quién y por qué se ordenó el asesinato de Luis Donaldo Colosio? ¿Qué se buscaba con la muerte del que apuntaba para convertirse en el último presidente mexicano del siglo XX? ¿Realmente se trató de un crimen ordenado desde el poder y con la complicidad de las instituciones del Estado, como supone el actual gobierno? Lo cierto es que en su momento fue uno de los crímenes políticos más difundidos en medios y hoy, a casi 30 años del asesinato de Colosio, que recuerden ustedes que fue cometido el 23 de marzo de 1994, en cualquier momento el criminal confeso pudiera ser liberado, mientras que nadie sabe a ciencia cierta quién y por qué motivo fue asesinado Colosio. ¿Y por qué Aburto Martínez podría alcanzar la libertad a pesar de que todos vieron que fue él quien disparó en la cabeza a Luis Donaldo Colosio? La respuesta sería de risa loca de no ser porque es una tragedia. Resulta que casi 30 años después del crimen, un tribunal descubrió fallas procesales y posible tortura, lo que dejaría en libertad al responsable confeso de uno de los mayores magnicidios de la historia mexicana. Pero más allá de las razones por las que Colosio Riojas, hoy alcalde de Monterrey, decidiera guardar silencio, lo cierto es que la liberación anticipada de Aburto y la exhibición pública de una justicia de quinta parecen ser un eslabón más de la cadena tejida por el oficialismo en su afán por debilitar la confianza en el poder judicial. Y es que el juicio es uno de los... el judicial es uno de los tres poderes de la Unión que aún no ha capturado el oficialismo y al que no dejará de perseguir el presidente López Obrador. Ya que en los hechos es el poder judicial el último dique de contención para evitar el golpe mortal que pretende asestarle a la democracia mexicana la mafia del llamado Partido Morena. Por eso, la hipótesis de que el mensaje va en dirección al debilitamiento de la credibilidad del poder judicial es un... en un descrédito estimulado desde Palacio, junto con el recorte del presupuesto y el robo del dinero de los fuegos de comisos de los trabajadores, bueno, pues es parte precisamente de este enredo. En efecto, todo indica que se pretende que los ciudadanos se formulen las siguientes preguntas y que las conclusiones sean que el poder judicial, como hoy lo conocemos, debe desaparecer. Así, con la liberación anticipada de Aburto, muchos se preguntarían lo siguiente, ¿qué clase de poder judicial es el mexicano si luego de 29 años un tribunal colegiado se percata y se entera de la existencia de fallas procesales en el juicio de uno de los mayores criminales mexicanos como Mario Aburto? ¿Quién puede confiar en un poder judicial como el mexicano incapaz de castigar de manera correcta y apegada a la legalidad al criminal confeso de Colosio? Sí, pronto conoceremos la mano que mece la cuna detrás de la liberación anticipada del criminal confeso de Luis Donaldo Colosio. El tiempo. Vámonos a los comentarios.